Hola mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más, para quienes no me conocen, aquí sale mi nombre y pues en este video ya no vamos a hablar tanto de compartir noticias ni nada por el estilo sino vamos a entrar un poco al tema cinematográfico, así es, este 2024 ya sabemos que ha habido estrenos de muchas películas pero también no solamente ha habido estrenos en los cines sino también en las plataformas de streaming Netflix, HBO+, Disney, entre otras más que podemos tener al alcance muchas películas antiguas, nuevas e incluso la película que voy a compartir es porque ha habido, o más claro, no ha habido un estreno en los cines aquí por lo menos en Perú, no sé si en toda Latinoamérica, la película Godzilla Minus One, así es esta película no confundamos entre la película de versión japonesa con la película versión americana tengo a propósito aquí un video dentro de mis canales de YouTube, aquí en este video cuento todo prácticamente respecto a esas dudas, así es que si desean antes o después de este video vayan a verlo bueno, continuemos, esta película Godzilla Minus One versión japonesa se ha estrenado en el 2023 en Japón, también en el 2023 esta película llegó a ganar la categoría de mejor efectos visuales no, en la categoría de efectos visuales llegó a ganar el premio Oscar y también se convierte en la primera película de esta franquicia Godzilla en ganar pues este premio, no, no, hasta ahorita no hay otra película digamos ya sea versión americana o japonesa que haya ganado los premios Oscar, no ha llegado a Latinoamérica por lo menos yo soy de Perú, no ha llegado a los cines peruanos, podemos disfrutar en la plataforma de Netflix si va a haber un poco de spoiler, no, para aquellos que no desean el spoiler vayan a verlo, no hay ningún problema pero voy a tratar de contarles un poco más o menos al estilo, no, a mi estilo en base a los personajes perdón, los personajes que van apareciendo dentro de la película ya que si vemos si hay un montón de personajes pero no para mí por lo menos los principales son unos cuantos, un 7 creo, no y vamos a empezar con el primer personaje que es Koichi, no, Shiki, acá por aquí creo que lo tengo anotado que es Shikishima, no, es un nombre bueno, no sé, japonés Koichi Shikishima, ¿quién es? es un piloto kamikaze, no, este piloto saben que los kamikazes en esa época, en ese tiempo en Japón tenían precisamente ya su destino no escrito como se puede decir y ellos directamente ya sabían, no tenían que regresar porque si no, no era algo honorable ellos iban de frente para que se sacrifique, no, esa era su función, su labor en este sacrificio tenían que derrotar de ser posible, no, o traer abajo ya sea al enemigo como se podría decir entonces ha fingido este piloto que cuando llega a una isla, la isla Odo cuando llega a esta isla, aquí encuentra pues también a una base de Japón donde estaba, no sé si a cargo, no lo entendí esa parte bien a ver si alguien lo ha visto también, a ver aclárenme esa parte, no sé si a cargo pero estaba almando ahí un mecánico porque esa base era para que reparen los aviones desperfectos, etcétera aquí entra el segundo personaje que es Tachibana Tachibana es prácticamente el mecánico a cargo que tenía toda una guarnición como se podría decir y él más o menos sospecha que este piloto no había cumplido con su deber más o menos tiene una sospecha, lo comienzan a mirar mal al piloto, todo eso pero él, Koichi, llega diciendo que ha tenido desperfectos en su avión y que por eso es que no ha cumplido con lo que tenía que haber cumplido pero al momento que realiza el mecánico Tachibana ve que eso no era verdad bueno, de esta forma es discriminado hasta que llega la noche y por la noche aparece aquí recién Godzilla aparece y comienza pues a atacar a todos y ya el mecánico le dice al piloto Koichi que entre a su avión y como ya está reparado que por lo menos dispare que ataque primero porque el avión tenía el equipamiento como se podría decir, como para que haga más daño a diferencia que simplemente ellos tenían unos rifles y no podía hacer nada este Godzilla que era una especie de un dinosaurio así en ese momento porque va evolucionando conforme avanza la película va evolucionando también de tamaño y todo ello entonces aquí el piloto llega a subirse a su avión pero se queda congelado como dices, se queda petrificado ante el monstruo y no llega a disparar entonces toda la guarnición todo el pelotón que estaba ahí a la final es perece el mecánico Tashibana llega a guardarle mucho más rencor todavía por esta pérdida de todos ellos y prácticamente lo culpabiliza al piloto por no haber ejecutado el tiro que según el mecánico no podría haber acabado con Godzilla pero ya sabemos que no era posible ni con bombas ni nada por decirlo pero bueno, voy contenerlos por parte una vez ya así ellos pues se trasladan nuevamente a sus ciudades como se dice de origen y aquí entra el segundo personaje o el tercero ya sería el tercer personaje que yo lo llamo la vecina ella es Sumiko que también había habido en esta ciudad un bombardeo donde perecieron también un montón de personas Sumiko había perdido también a toda su familia y cuando llega Koichi le dice pues no que hacía ahí si él debería estar cumpliendo su función igualmente es criticado, señalado por la vecina le dice que por culpa de él no es que aviones han llegado a la ciudad y han acabado con toda su familia Koichi pregunta por sus padres etcétera y bueno Sumiko le dice que también han perecido toda su familia al igual que la familia de Sumiko a tanta culpabilidad que tenía pues aparece unos soldados gritando no detengan a una ladrona 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 que era pues Noriko supuestamente Noriko esta chica había robado algo y lo estaban persiguiendo Koichi estaba como se dice frente como para que lo pueda detener pero sintiendo toda esta culpabilidad la dejó ir y al verla que también Noriko llevaba pues a un bebé en brazos después ya vemos de que este bebé no tenía el nombre de Akiko Akiko era su nombre de la bebé Noriko le da a Koichi al bebé para que lo tenga y ella trata de escapar él se hace cargo y esa misma culpabilidad hace que no abandone porque por ratos quería abandonar a la bebé y por ratos no entonces al final él no la abandona Noriko ve su amabilidad y ve que es una buena persona y poco a poco se llega a quedar en su casa o entre comillas la poca casa que había porque en el bombardeo ya saben que había quedado la ciudad destruida pero tenían ahí su terreno sus lugares que todavía algunas casas no habían caído de todo entonces al parecer que esta casa de Koichi no viven ahí estaba todavía algo habitable por lo menos para las circunstancias como se puede decir y aquí pues comienzan a convivir como si fuera realmente una pareja que tiene un hijo tratan de buscar buscárselas porque en ese entonces no había trabajo no había nada para que puedan mantener por lo menos a la bebé aquí la vecina ya se comienza a ablandar porque llegas a ver que Koichi ha rescatado prácticamente a esta chica le está dando cobijo le está ayudando y comienza también la vecina ya un poco a ser más amable y a ayudarla diciendo pues que le ayuda por la bebé luego Koichi comienza a buscar trabajo para poder sustentar para poder mantener a Kiko que era la bebé ya en este trayecto comienzan a aparecer los demás personajes que yo lo voy a llamar a la tripulación porque Koichi lleva a encontrar un trabajo donde necesitaban pues a un tirador para que forme parte de una tripulación que se encargaba de buscarle las milas y eliminarlas aquellas que había habido pues en la en esta guerra eso es lo que se encargaba de buscar esta tripulación supuestamente para detonarlas pero había algo más allá porque aquí dentro de la tripulación conoce a Noda que es un ex ingeniero naval que estaba a cargo de este trabajo como se podría decir también aquí aparece Akitsu que era el capitán de esta tripulación y Mitsushima Mitsushima vendría a ser como el novato aquel joven que quería que quería haber pertenecido a la milicia y no logró ellos continúan pues buscando las minas desactivando y todo esto se va conociendo va transcurriendo donde varios escenarios a unas cifras más profundas que aparecen y aquí aparece pues el monstruo y Godzilla que llega pues a derribar muchos barcos los pocos que habían realmente con lo poco que tenían prácticamente eran pues buques ya arreglados o algunos buques que no funcionaban bien etcétera pero con estos por más grandes que hayan sido Godzilla logró pues destruirlos eliminarlos y aquí es donde también en uno de estos ataques se llega a ver el poder que tenía ¿no? el rayo de calor que tenía Godzilla y este Oda era Noda perdón el ex ingeniero naval comienza a plantear una estrategia porque él estaba a cargo de todo este de todo este trabajo una estrategia para poder eliminar a Godzilla y la estrategia se basaba en poder pues capturar a Godzilla y ingresarla a las profundidades del mar que se llamaría pues aquí para que la presión del agua pueda afectarla y luego si esto no funcionaba si la presión no lograba acabar con Godzilla empezaba pues tenían una segunda el plan B como se podría decir ¿no? mediante unos colchones inflables ¿no? para que salga rápidamente y en esa descompresión explosiva ¿no? logre ser acabada como les digo el gobierno no había facilitado de armamento ni de aviones ni nada de eso ¿no? había un caza que era un prototipo ¿no? que estaba pues en mal estado y necesitaban un mecánico y precisamente aquí él recluta y recuerda pues a a este mecánico que de cierta forma ¿no? le había guardado odio y una de de las tantas personas que estaban en su lista era precisamente a Tachibana a este mecánico lograr pues amistarse de cierta forma que lo disculpara que lo perdonara y todo esto entonces recluta aquí hay un pequeño enfrentamiento en ellos pero a las finales Tachibana comprende ¿no? porque no quería prácticamente perder la vida ¿no? él quería vivir porque su familia le había dicho de esa manera que regrese vivo etcétera y pues comienza a ayudarle le ayuda a arreglar este este casa ¿no? era un casa que de cierta forma en el trayecto de la película guarda suspenso pero al final se descubre que había arreglado el el asiento para que pueda eyectar ¿no? Godzilla anteriormente había atacado a la ciudad donde trabajaba Noriko y supuestamente Noriko había perdido la vida en esto digo supuestamente porque al final no llega a aparecer supuestamente había perdido la vida y quiere como una venganza ¿no? quiere vengarse de Godzilla por esto y se arma de valor y pues le dice al mecánico que arregle porque quiere de una vez saldar cuentas entre comillas se iba de una vez para no regresar ya había dado también a su vecina ¿no? dinero para que tenga como se dice un futuro aquí ¿no? aquí ya al finalizar casi ya la película lo que hace Koichi es atraer a Godzilla ¿no? con el avión como se dice para un lugar donde estaba toda esta trampa que había hecho esta estrategia que había hecho el ex ingeniero naval entonces aquí comienzan pues a capturar a Godzilla ¿no? lo sumergen hasta el fondo del mar pero luego se escapa luego de ahí comienzan mediante la inmersión ya explosiva igualmente se ofrece un daño pero se comienza nuevamente a recomponer de este daño ¿no? a regenerar prácticamente sus células porque tenía células a causa de esta mutación que podían regenerar aquí ya terminamos que Godzilla estaba por atacar a toda la tripulación incluso aquí entra también ya su papel el novato Mitsushima ¿no? que trae también viene a ayudar trae a todo un ejército como se podría decir de puro novato para poder ayudar en esta estrategia al parecer no podía destruir a Godzilla aquí el último ya Koichi no le queda más que estrellar el avión en la boca de Godzilla porque habían descubierto en los ataques anteriores que el daño que podían hacer los Godzilla era en forma interna internamente podrían destruir eso entonces este avión guardaba una bomba por la cual lo estalla en su boca explota y destruye su cabeza y toda la tripulación lo toma como que murió primero pensaron que había muerto también el piloto Koichi pero luego se dan cuenta que no que había detectado y que estaba vivo todos se alegran porque ya habían destruido a Godzilla pero ya al final de la película se llega a ver que en el fondo del mar las partes de Godzilla se comienzan a regenerar quiere decir que podría haber una nueva película de esta franquicia no tan exitosa ese es más o menos un resumen que he podido compartir con ustedes de hecho que hay un montón de spoilers para finalizar mi opinión de esta película yo creo que esta película aquí el protagonista no ha sido realmente Godzilla que se supone que Godzilla en las versiones africanas por lo menos así lo ponen como el protagonista aquí para mí más se ha basado y lo cual no está mal tampoco se ha basado más en la historia alrededor de Koichi Shikishima el piloto más se ha basado en la historia yo creo que aquí el protagonista ha sido el piloto más que Godzilla ese es mi punto de vista ahora con respecto al premio que ha ganado el premio Oscar donde ha ganado por los mejores efectos visuales si puedo decir que es respetable pero ojo no digamos también que wow tiene un nivel como por ejemplo la película Avatar que está pues con un con un programa bastante como se dice moderno bastante bien hecho donde vemos que los efectos visuales son sumamente casi perfectos aquí en Godzilla Minus One por lo menos no es así pero para el presupuesto que ha gastado esta película según los reportes que los mismos productores de esta película han podido mostrar y decir cuál ha sido el presupuesto que han invertido creo que está muy bien hecha muy bien hecha para el presupuesto es decir para el presupuesto entonces ese ha sido uno creo de los por qué en mi parecer por qué le han dado a esta película le han dado lo que es el premio Oscar en mi parecer de los efectos visuales porque en realidad si se puede percibir no en una manera exagerada que digamos qué diferencia hay o sea si se ve un buen trabajo de efectos visuales pero tampoco por lo menos en mi parecer no es perfecto perfecto aunque en la actualidad también las otras producciones americanas como por ejemplo Marvel y DC también por lo menos sus efectos visuales tienen por ahí uno que otro los errores así que todavía la tecnología en ese aspecto no es tan 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 perfecta que digamos así que ha sido un poco mi opinión en estos dos puntos para mí el resto tiene una buena historia que no haya sido para mí no haya sido Godzilla el protagonista sino el piloto ese podría ser un punto de vista personal quizá los demás piensen que no es así bueno pues amigos espero que les haya gustado por lo menos les haya intrigado para que vayan a ver esta película a las plataformas que todavía a la fecha que estoy grabando este vídeo se encuentra todavía en cartelera de Netflix así es así es que pueden ir a verlo ahora sí ya saben como todos los vídeos desde aquí les mando un fuerte abrazo a donde ustedes se encuentren y nos estamos viendo hasta un siguiente vídeo nos vemos y Gracias por ver el video.